Lo que se puede hacer y lo que debo hacer hoy es agradecerles. Agradecerles a todos los vecinos de la cumbrecita, absolutamente a todos. Absolutamente a todos porque de alguna manera en estos 18 meses hemos visto que se pueden hacer cosas neacomunadamente poniéndonos codo a codo, espalda con espalda y trabajar, y haber trabajado como lo hemos hecho para poder hacerle frente a este flagelo mundial que es el COVID-19. Y lo hemos hecho, y por eso que mis agradecimientos son para todas las fuerzas vivas. Por supuesto que en esas están las maestras, directores, a los alumnos. Por supuesto que está también la cooperativa que han estado trabajando codo a codo con la comuna y con todos los vecinos en todo este año y pico que estamos pasando esto. También a los bomberos, por supuesto, que no solo han tenido que cuidar de lo que siempre cuidan, de cuidarnos de los siniestros, de los incendios, como han pasado hace pocas semanas atrás, pero que han estado a disposición de todos nosotros para lo que necesitamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Y por supuesto a este gran equipo que es la comuna de la Cumbresita, que tiene que ver con la gente de la administración, con los chicos que han estado desde hace 18 meses, porque nunca se cerró esta comuna. Jamás se cerró. Hay muchas comunas y municipios que en los primeros tiempos estuvieron cerrados. Nosotros jamás cerramos. Siempre estuvimos atentos a lo que necesitaban nuestros vecinos. Es emocionante hoy recordar todas las cosas que nos han pasado en este año y medio y que hoy estamos festejando un año más de Cumbresita y que seguramente van a ser muchos, pero muchísimos más. Nosotros hoy tuvimos una temporada 2021 que a Dios gracias pudimos hacerla, que a Dios gracias nos cuidamos mucho y fue muy buena. Fue una de las mejores o la mejor de los últimos 20 años. Tuvimos fines de semana increíbles. Una temporada de julio como nunca. Un fin de semana de agosto como pocos. Y fines de semana cualquiera en los cuales, o de temporada baja, en los cuales nosotros recibimos y recibimos gente. Pero aparte de nuestra actividad turística, también estamos trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con la infraestructura, porque la Argentina va a crecer. Y Cumbresita va a crecer. Y la obra pública va a crecer. Y la obra pública en la Cumbresita ha llegado. La obra pública en la Cumbresita, hoy estamos haciendo un soñado, pero necesario, polideportivo. Soñado porque desde mi primer mandato que vengo hablando de un polideportivo. Y hoy lo estamos haciendo realidad. Estamos trabajando con Turismo de la Nación para hacer realmente un proyecto de recibimiento y recepción o recepción de todos los turistas de la Cumbresita, que va a ser para que muchos tengan envidia de cómo tratamos a los turistas en la Cumbresita. Todas estas cosas están pasando en la Cumbresita y están pasando en nuestro país. Por eso es que yo les doy de corazón mi opinión y la esperanza de que esto va a ser mucho mejor. Hagámoslo hoy, tenemos la posibilidad y en la Cumbresita lo tenemos. Por eso, feliz cumpleaños Cumbresita. Viva Argentina, viva Córdoba y viva la Cumbresita. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! Si te han dicho que a mi barco es para volver a llegar, no pierdas tiempo, paisano, véngalo a visitar. ¡Abre esa palma, Che! Pero aquí consta de que hoy yo soy estado en este lugar, ¡Habitantes orgullosos de mi pueblo de Altollana! ¡Chacarera, mi hija, negará que se va a terminar! ¡Juntando los paisajes de nuestra Cumbresita!